Supuestos comuneros de Santa María Tequepexpan se apoderaron de una calle en la colonia Nueva Santa María de Tlaquepaque, debido a que en el panteón, a donde llegaba esta rúa, colocaron una barda que la cierra materialmente, por lo que solo quedó un apéndice que fue invadido por personas a quienes no les importó dejar encerrados, con una salida de apenas 50 centímetros, a quienes han vivido ahí desde hace años. Es la calle, están invadiendo la calle, es lo que nosotros estamos, queremos por ejemplo que nos ayuden a que se quiten, haga de cuenta que voy a tener que salir por aquí y si quiero, yo rento aquí, quiero cambiarme, ¿cómo voy a sacar mis pertenencias? Y haga de cuenta, por ejemplo aquí está una del drenaje, a veces se tapa, ¿cómo va a ser para que vengan a destaparlo? Eso nosotros por ejemplo queremos que nos ayuden porque esta es una calle. Aunque colocaron una casa de madera antes de cercar la entrada a la calle, aquello está solo y han comenzado a colarse vándalos y drogadictos. También tenemos mucho miedo porque se han estado metiendo vaguitos, entonces se imagina, yo llego como a las 9 de trabajar, me meto, me pueden sacar un susto y antes, mire, muy descubierta la calle, podíamos entrar y sin ningún problema, ahora ya nos taparon y ahora la verdad sí tenemos mucho miedo que nos vayan a sacar un susto. Pues llegaron unas personas que los dueños, no sabemos quiénes sean, nada más vinieron, se plantaron y que son los dueños. Pero esto es calle. Es la calle. El ayuntamiento de Tlaquepaque, aseguran los vecinos, está enterado, pero nada ha hecho para evitar que se apropien de la calle. Para UDG Noticias, Rodolfo Chávez Calderón.